Buenas tardes, feliz víspera de Navidad. Comenzamos con las compras de última hora. Miles de personas acudieron a los centros comerciales en busca del regalo perfecto. Pero, ¿cómo nos dice Claudia Uceda? En muchas ocasiones esos regalos son devueltos. Claudia. Así es, Rosa, como bien lo has dicho, estamos en el Mall Wheaton, donde como pueden ver, muchas personas están haciendo las compras de último minuto. Y apúrese, porque si usted quiere hacer lo mismo, tiene solamente hasta las 8. De la noche. Las compras de último minuto no faltaron. Me faltaron unos regalos que comprar y me tocó venir a Buena Mañana ahora a ver si los encontraba. ¿Qué es lo que está buscando? Ahorita para los niños, unos cuatro, tres más. Gente cercana, ya las compré solo unos cuantos, gente de trabajo que me falta. Y para sorpresas de muchos, a pesar de que las ventas navideñas empezaron muy bien en noviembre, en las últimas tres semanas se reportaron bajas. De acuerdo con Shopper Truck, en la última semana se reportó una disminución de más de 3% en las compras en tiendas. Yo compré casi todo para Cyber Monday en el Amazon. Entonces yo hice eso en vez de venir a hacer esas colas. Cuando empezó St. Kibbe, del viernes negro, empezamos a comprar los regalos para toda la familia. No se sabe cuál es la razón. Cada caso es distinto. Algunos dicen haber gastado más este año. Este año he gastado más, mucho más. Creo que este año hemos gastado un poquito más. Otros no. El año pasado gasté más, casi que al doble que esta Navidad. ¿Por qué? Bueno, porque mi trabajo este año no me dio mucho para poder, para este tiempo no me dio mucho para gastar. Si bien hoy todo el mundo compra, ya sea mucho o poco, el 26 de diciembre se esperan la devolución de regalos. Antes de hacerlo, averigüe bien las políticas de devolución. Según la página Kimpinger, las tiendas con reglas no tan estrictas son Anthropology, Macy's, Bloomingdale's, Kohl's, JCPenney, Costco, entre otros. Las tiendas con las peores políticas de devolución son Overstock, Best Buy, GameStop, entre otros. Y las estadísticas de cuánto es que gastaron los consumidores durante estas fiestas se darán a conocer en enero. Y bueno, Rosa, esto es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo a los estudios. Gracias, Claudia.